Hola, buenos días, soy Jaume Farrerons. Voy a dedicar este vídeo por primera vez al juez presencia, al falso juez presencia o ex juez, que como ustedes ya deben saber, fue apartado de la carrera judicial después de dos condenas por prevaricación y que ahora está pendiente de ingresar en prisión por otra condena de 34 meses de prisión, privación de libertad, encarcelamiento de más de tres años, como digo, y además está imputado en un proceso que instruye el juez Gadea por, donde le imputa, entre otros delitos, organización criminal, asociación ilícita, blanqueo de capitales, estafa agravada, injurias y calumnias contra las altas instituciones del Estado y algún tipo más, ahora no recuerdo, la lista es enorme. O sea que tiene un historial ya delincuencial y se presenta como juez a pesar de que no lo es, es un falso juez, es un ex juez y utiliza su condición de supuesto juez para engañar con auténticos bulos que él avala como supuesto experto, algo sabrá de derecho, evidentemente, si ha sido juez, pero hay que decir que sus bulos son muy fáciles de desmontar. En este caso, porque vamos a empezar con el último vídeo, pues basta leer un artículo de la ley orgánica del Poder Judicial. Con el tema del juez presencia, pues abordo un tema que hasta ahora no había abordado, ¿no? He abordado la primera parte del expediente Royuela, que como saben, refuté con un análisis de las periciales y recientemente me he ocupado de la segunda parte del expediente Royuela, que son el tema de las cuentas, supuestas cuentas de políticos, jueces, fiscales, policías, etcétera, en paraísos fiscales. Entonces, ya ha demostrado que eso es otro bulo y hizo referencia incluso a una comisión rogatoria que se llegó a admitir y que confirmó que era un bulo, en este caso afectaba a Carlos Rubira, pero quedaba pendiente el tema del juez presencia, ¿no? Y el juez presencia, pues en la parte que corresponda a las cuentas que él atribuye a jueces, por ejemplo, pues todo lo relacionado con cuentas lo doy ya por refutado en mi serie de vídeos sobre el tema, ¿no? Pero luego hay como unas intervenciones en las que él emite juicios expertos sobre cuestiones judiciales y ahí es donde voy a entrar para demostrar con qué descaro y absoluto desprecio de sus seguidores miente y luego pide, pues, apoyo económico para una supuesta persecución que sufre por parte de jueces y magistrados y policías y políticos corruptos que van a parar a la asociación ACODAP y como está siendo investigado, pues, es utilizado para gastos particulares, aunque él dice que eso no es delito porque ya ha avisado que eso, pues, es una ayuda que se le concede a él como perseguido, ¿no? Entonces el juez decidirá si es estafa o no, yo hablo de delitos imputados, por lo tanto, estamos hablando de presuntos delitos todavía, aunque ya hay, como digo, sentencias firmes y algunas pendientes de ejecución y ahí sí que ya nos presuntas, ahí ya, pues, podemos hablar de delitos y de que es un juez corrupto es un juez prevaricador y corrupto pues bien, en su último vídeo sostiene, entre otras cosas, que también comentaremos al final sostiene que los jueces, o mejor dicho, los magistrados del Tribunal Supremo perdón, y singularmente, un magistrado que le juzga a él, que es un tal Marchena pues son impunes, o sea, que hay un vacío legal que impide que los jueces del Supremo, pues, sean a su vez juzgados si cometen algún delito, y entonces tendrían el mismo estatus que el rey, ¿no? o sea, esa inmunidad que beneficia a la institución monárquica y que, pues, vulnera preceptos constitucionales como son los de igualdad, de todos los españoles, etcétera entonces esto se haría supuestamente extensivo a unos jueces que pueden hacer lo que quieran porque nadie les puede juzgar no está previsto en el ordenamiento que se les juzgue pues bien, esto es mentira él ha tenido la desvergüenza de presentar esta especie de queja ante el Tribunal Supremo y que le han contestado pues le han contestado que en el artículo 61 de la ley orgánica del Poder Judicial ya se prevé el procedimiento para juzgar a los magistrados del Tribunal Supremo y entonces él en este vídeo contesta que no que esa ley pues no está prevista para los magistrados del Supremo a pesar de que la ley dice dice eso, ¿no? sino que, como todo el mundo sabe y están de acuerdo todos los expertos y se ha venido haciendo eso es lo que dice pues eso esa ley se aplica a magistrados de otras salas de otras salas pero no a los del Supremo esto basta leer la ley para ver que no tiene sentido porque la ley se está refiriendo constantemente y lo dice de forma expresa al Tribunal Supremo a dicho tribunal etcétera, ¿no? entonces yo lo primero que haré es leer ese artículo y luego parafrasearé lo que el falso juez ha dicho al respecto evidentemente no puedo poner la voz porque entonces me removerían el vídeo por una cuestión de una cuestión de privacidad pero sí que lo grabaré la parte del vídeo donde hace esa afirmación y la enlazaré la grabaré la colgaré la subiré a mi Twitter y en el en la explicación de este vídeo ustedes clicando lo podrán escuchar en Twitter ahora me voy a referir a ese artículo 61 que supuestamente pues no se no se aplica a los magistrados del Tribunal Supremo este artículo tiene tres partes enumeradas así 1, 2 y 3 voy a leer la primera parte dice lo siguiente empezamos con el punto 1 que a su vez está dividido en 6 apartados punto 1 y diré apartado primero apartado segundo apartado tercero de la subdivisión de la primera parte del artículo dice así estamos en la ley orgánica 6 barra 1985 de 1 de junio del Poder Judicial o sea que ustedes pueden ir y comprobarlo repito ley orgánica 6 barra 1985 de 1 de julio del Poder Judicial artículo 61 punto 1 una sala formada por el presidente del Tribunal Supremo los presidentes de sala y el magistrado más antiguo y el más moderno de cada una de ellas conocerá y ahora enumera 6 6 tipos de causas que podrá conocer este órgano dice una sala formada por el presidente del Tribunal Supremo los presidentes de sala de que sala de cada una de las salas de que tribunal del Tribunal Supremo y el magistrado más antiguo y el más moderno magistrado de que de que órgano del Tribunal Supremo lo que no puede sería un redactado imagínense un redactado que dijera una sala del Tribunal Supremo formada por el presidente del Tribunal Supremo los presidentes de sala del Tribunal Supremo y el magistrado del Tribunal Supremo más antiguo y el magistrado más moderno del Tribunal Supremo de cada una de ellas conocerá Un resultado así sería insufrible, ¿no? Entonces, se dice que una sala formada por el presidente del Tribunal Supremo, los presidentes de sala y el magistrado más antiguo, pero ya se sobreentiende que está hablando del Tribunal Supremo. Y entonces aquí dice los casos que este órgano jurisdiccional conocerá. Primero, de los recursos de revisión contra las sentencias dictadas en única instancia por la sala de lo contencioso administrativo de dicho tribunal. ¿Qué tribunal? El Tribunal Supremo. O sea, en este artículo sólo se habla del Tribunal Supremo. Si se hablara de otro tribunal o de otro órgano, lo tendría que decir expresamente, porque ya ha empezado refiriéndose constantemente al Tribunal Supremo. Y de dicho tribunal, cuando pones de dicho tribunal, significa que estás hablando del Tribunal Supremo porque no se ha nombrado otro. Segundo, también conocerá de los incidentes de recusación del presidente del Tribunal Supremo, incidentes de recusación, que es lo que hace precisamente el juez presencia, el falso juez, de recusación del presidente del Tribunal Supremo o de los presidentes de sala. ¿De sala? ¿De qué salas? Presidentes de sala. Hay varias salas. Está en plural, presidentes de sala. Hay varias salas. ¿Salas de qué órgano? O de más de dos magistrados de una sala. ¿Salas de qué órgano? Si fuera otro órgano, como él pretende, después del redactado inicial habría que especificarlo. Porque él dice que son otras salas. Porque él dice que son otras salas. Y no del Supremo. Pero está claro lo que dice. De los incidentes de recusación del presidente del Tribunal Supremo, de los presidentes de sala o de más de dos magistrados de una sala. En este caso, los afectados directamente por la recusación serán sustituidos por quienes corresponden. Si están recusados, no van a participar en el órgano. No pueden ser juez y parte. Y entonces serán sustituidos. Habrá una lista ya prevista para este órgano. Y habrá una lista formada donde irán llamando a los que han de sustituir a los recusados. Y serán miembros del tribunal que sustituirán a otros miembros de ese mismo tribunal. También conocerá de las demandas de responsabilidad civil que se dirijan contra los presidentes de sala o contra todos o la mayor parte de los magistrados de una sala de dicho tribunal. De dicho tribunal. Una sala de dicho tribunal. ¿De qué tribunal está hablando? Tribunal Supremo. No de otras salas. ¿Otras salas de qué órgano? ¿Qué son otras salas? Las salas son salas de algo, de un tribunal. Y aquí dice expresamente una sala de dicho tribunal. Hay que ser muy sinvergüenza para negar que se está refiriendo todo el rato al Tribunal Supremo. O magistrados de una sala de dicho tribunal por hechos realizados en el ejercicio de su cargo. Cuarto. De la instrucción en juiciamiento de causas. Y esto incluye causas penales. Él dice que no. Y de causas. Contra los presidentes de sala o contra los magistrados de una sala. ¿Una sala de qué órgano? Del Tribunal Supremo. Cuando sean juzgados todos o la mayor parte de los que la constituyen. Si fuera salas de otro órgano tendría que mencionar expresamente este hecho, ¿no? Porque aquí cuando se dice de dicho tribunal se está entendiendo que es todo el rato el Tribunal Supremo. Del conocimiento de las pretensiones de declaración de error judicial donde éste se impute a una sala del Tribunal Supremo. Nunca salimos al Tribunal Supremo. Y de los procesos de declaración de ilegalidad y consecuente disolución de los partidos políticos conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 6-2002 de 27 de junio de partidos políticos. O sea, es otra de las funciones de este órgano, de esta sala. Será el tema este de los partidos políticos. Y ahora entramos en la segunda parte del artículo donde se refiere al punto cuarto de la primera parte. Y leo el punto cuarto para que sepan de qué va. El punto cuarto decía, recordémoslo, de la instrucción y enjuiciamiento de las causas contra los presidentes de sala o contra los magistrados de una sala cuando sean juzgados todos o la mayor parte de los que la constituyen. En la segunda parte del artículo, en las causas que se refiere a este número cuatro que acabo de leer, en el apartado anterior, se designará entre los miembros de la sala conforme a un turno preestablecido un instructor que no formará parte de la misma para enjuiciarlo. Es decir, si la mayoría de los miembros de una sala, y siempre se entiende del Tribunal Supremo, son encausados, el instructor no formará parte de esa sala, sino que vendrá de otra sala. ¿De la sala de dónde? Del mismo Tribunal Supremo. Pero de otra sala. Aquí queda claro que las salas de las que se está hablando son las del Tribunal Supremo. Si quedaba alguna duda. En las causas por delitos atribuidos a la Fiscalía Europea, o sea, que el que instruya la Fiscalía Europea, se designará de entre los miembros de la sala, conforme a un turno preestablecido, un juez de garantías que no formará parte de la misma para enjuiciarla. Juez de garantías. Es un caso especial. De temas que hayan sido promovidos por la Fiscalía Europea. Y luego la tercera parte del artículo 61 de esta ley orgánica, afirma que una sección formada por el presidente del Tribunal Supremo, el de la sala de lo contencioso administrativo, ¿sala de qué? Tribunal del Tribunal Supremo. Y cinco magistrados de esta misma sala, que serán los dos más antiguos y los tres más modernos, conocerá del recurso de casación para la unificación de doctrina, cuando la contradicción se produzca entre sentencias dictadas, en una única instancia, por secciones distintas de dicha sala. O sea que no hay nada en el redactado de este artículo que permita afirmar que estamos, que se refiera a magistrados de otro órgano judicial que no sea el Tribunal Supremo. Por lo tanto, el juez, el falso juez presencia, el ex juez presencia, apartado de la carrera judicial por prevaricación, engaña a los seguidores de esta asociación que tienen, cuando dice que esta ley, según todos los expertos, eso se lo inventa, es una tomadura de pelo ridícula, y que se viene aplicando a magistrados de otras salas, de otras salas, que nunca se nombran aquí, porque aquí solo se habla del Supremo. Y se lo van a creer los seguidores, y le van a dar dinero, y creerán que existe un vacío legal para garantizar la impunidad de los jueces que le juzgan. Pero es que el juez presencia no solo ha dicho esto, ha dicho más cosas. Ha dicho más cosas. Aquí, pues, él sostiene, como demostraré, que, y lo ha dicho con toda la cara, no quedan dudas, dice, dice literalmente, esta ley no está prevista para los magistrados del Tribunal Supremo, sino para los magistrados de otras salas. Esto lo dice. Y lo tengo grabado, como he dicho, y lo podrán ustedes escuchar en Twitter, y ver su imagen, diciéndolo. Pero ha dicho más, en este vídeo, ha dicho más, ha dicho que, por ejemplo, el delito de incurias y calumnias, debe ser abolido. Debe ser abolido. Debe ser suprimido. O sea, que te podrán imputar delitos, y la víctima de esas, me refiero a imputaciones calumnias, o sea, falsas, inventadas, ¿no? Podrán decirte, por ejemplo, públicamente, que eres un pederasta, el otro se lo inventa, y tú no podrás denunciarle por calumnias. Esto es lo que propone el falso juez, el juez del pueblo, que dicen, ¿no? De esta manera, él podrá difamar a todos los que le lleven la contraria, y quedará impune. Y las falsas denuncias por corrupción dejarán indefenso a la víctima de esas falsas denuncias. Imaginemos un mundo así, ¿no? Este es el mundo que propone el juez presencia. Pero no solo eso, dice que cuando tú denuncies, cuando alguien denuncie la corrupción, pues, si sufre represalias, y por represalias no se entiende aquí, pues, que le vengan a, lo que sé, agredir, o no, no, no. Simplemente, claro, el delito de calumnias, injurias, ya habrá sido abolido, ¿no? Pero si imagino que la víctima de esas calumnias inicia por vía civil una demanda, pues entonces eso se considerará delito. Esto es lo que propone el juez presencia. Que se considere delito que la víctima, que ya no podrá denunciar por calumnias, por vía penal, pues, por ejemplo, te demande por vía civil, ¿no? Y te pida pruebas de tus mentiras, ¿no? De tus difamaciones. Pues no se podrá hacer esta demanda porque si la haces, entonces eso será delito de represalias, de denunciante de corrupción. Con lo cual, la víctima de la calumnia, encima, irá a la cárcel. Este es el mundo que quiere crear el juez presencia, un mundo donde los jueces no podrán ejercer su oficio. Y los delincuentes tendrán manga ancha para hacer lo que les dé la gana. Porque a la que les juzgue un juez, ese juez será sometido a un bombardeo que destruirá su vida privada. Y entonces estos jueces, suponiendo que esta película de ciencia ficción se volviera realidad, pues ya sabiendo lo que les va a pasar, lo que harían será llegar a un acuerdo con el mafioso para cerrar el caso y tendríamos justamente lo que dice que quiere combatir, que es la corrupción, lo tendríamos de forma masiva, que es lo que tenemos entre los políticos. Que con que hemos perdido la soberanía nacional y de hecho no pueden gobernar, ¿a qué se dedican a robar? Aquí, pues, pasaría lo mismo con que los jueces no podían ejercer de jueces, pues su oficio, la única finalidad, el único sentido, la única motivación sería acumular dinero. ¿Cómo llegando a un acuerdo con el mafioso que ha sido imputado para que les dé dinero ya que no lo va a poder juzgar porque si lo intenta será su refutación será arrastrada por el fango, su vida privada destruida, etcétera, etcétera. Esto es lo que propone el juez presencia. Y luego hay una última cuestión que quería abordar y es el tema de las recusaciones porque es lo que verdaderamente se decide aquí, ¿no? Y es la única parte de los bulos del juez presencia que merecen una cierta reflexión, ¿no? Porque imaginemos que tú eres procesado por el Tribunal Supremo y tú recusas a todos sus jueces. Entonces, ¿cómo se va a formar una sala una sala para que enjuicie a esos jueces recusados? Si todos están si todos están recusados. Pero es que esto no tiene solución. No tiene solución. Porque en el caso del juez presencia, es decir, de este sinvergüenza porque no tiene otro nombre, si hubiera un órgano que juzgara a los jueces del Supremo en el caso de que todos fueran recusados, ¿qué haría el juez presencia? Pues también lo recusaría inventándose cuentas en paraísos fiscales y también serían recusados. Entonces, habría que crear otro órgano y otro y otro y así ad infinitum. O sea, este supuesto problema no tiene solución y menos cuando él está diciendo que tú podrás calumniar de forma impune. O sea, que si esto se hiciera, pues simplemente la justicia colapsaría. Si se aplicaran las propuestas del falso juez presencia, la justicia entraría en colapso y la delincuencia gozaría de total impunidad. Esto es lo que propone el juez presencia y yo les pido a los seguidores de ACODAP que dejen de hacer caso, dejen de dar dinero a este delincuente y empiecen por leerse el artículo 61 que él mismo ha citado. Léanselo, por favor. Léanselo. Les están insultando, están insultando su inteligencia. Lo está haciendo alguien que no merece su atención ni su respeto. No la merece porque se ríe de ustedes y les estafa. Por favor, dejen de apoyar a este impostor. Dejen de erosionar a los que realmente luchan contra la corrupción incluida la que puede haber entre los jueces. Que puede haber jueces corruptos y de hecho los hay. Hemos tenido el caso del juez Estivil, ¿no? Yo tuve una historia ahí que algún día si quieren les explicaré. Si quieren combatir la corrupción de los jueces, lo último que deben hacer es apoyar a un juez corrupto. Y el juez presencia es un juez corrupto. Gracias por escucharme y buenos días. Hasta la próxima.